Si te plantas en hecho, has a visitar los simposios y los museos, también para un cinesa, os vi a una iglesia que fue a diez siglos y era monasterio. Y bien pues, sigue en Tadebal y a lo que pases por la boca de los infiernos, a llorar será isha la señal de lo portal de un cacho cielo, pose las plegautas el baboza, la más polida en los Pirineos. Fui en Tauza con nosotros, ya verás que hoy yo lo revelarás. ¡Gracias! ¡Gracias!